Hago este vídeo para pedir disculpas en general y a algunas personas en particular por mis reacciones de enfado a veces en los directos, me veo y no me gustó nada no me gusta nada verme reaccionando así y me imagino en persona con esa otra persona diciéndome eso y yo no reaccionaría así. Lo que pasa es que yo ahí veo un nombre y no me genera empatía yo tengo una persona delante y me dice algo con lo que estoy en desacuerdo pues como el otro día con el tema de la biología pues me puede parecer un puto disparate lo que estás diciendo pero yo mi reacción así de que parece de enfado es cierto que a veces me burlo un poco de mí mismo exagerando lo desagradable que soy pero a veces soy desagradable de verdad o al menos hasta cierto punto sí y no me gusta nada no me gusta nada porque como que es eso de enfadarse porque alguien o sea si diera un dato falso de forma maliciosa como alguna gente que pues suelta bulos o mentiras de forma deliberada pues vale pero hay gente que dice esta persona no gana nada tampoco con pensar esto ni defender esto tiene esa opinión que me parece errada me puede parecer un disparate pero enfadarme o exaltarme por ello o sea es que es eso o sea yo en persona me veo con la gente y yo no soy una persona que grite ni me ponga así ni hostias como mucho puedo ser si estoy enfadado puedo ser un poco seco o cortante o así pero tampoco es fácil llegar conmigo a una situación así no es común, no es nada común y yo no grito o sea yo puedo ser seco y te puedo decir me da la puta mierda, déjame en paz pero yo no grito y me veo ahí gritando y digo pero si yo no soy así coño y claro es que yo me he dado cuenta digo yo claro es que yo veo aquí el nickname de este pavo y yo no me imagino aquí a esta persona diciéndome esto que luego yo me lo imagino me imagino a una persona diciéndome eso y yo no reaccionaría así de ninguna de las maneras pero claro para vosotros que sois quienes lo recibís ves a Antipay más exaltado que la hostia porque defiende unos datos o un razonamiento diferente al tuyo y yo no me identifico con eso para nada y os pido disculpas y dadme el toque cuando me veáis que me pongo así decidme mira no te pongas así que enfadarse por algo así es totalmente absurdo y encima puedes discrepar sin enfadarte tanto yo que sé ya te digo a mi la piña que viene a soltar bulos y a manipular rollos con rollos de política y así sí que eso sí que me molesta mucho y si me enfado me enfado pero enfadarme por discrepancias que son discrepancias reales y no una actitud cínica por parte de la otra persona eso a mi no me parece admisible en mi mismo o sea yo no me identifico con eso y me disculpo por esas reacciones espero mejorar y acostumbrarme a imaginarme una persona cuando leo un nickname y que me parece que algo que ocurre es que yo como vivo todo el tiempo con ansiedad tengo esa sensación de amenaza constante y de peligro constante entonces cuando no le veo la cara a la gente a mi por eso hablar por teléfono me pone muy nervioso también y por escrito acabo teniendo malentendidos fácilmente con la gente y yo al verle la cara a la gente identifico sus gestos y entiendo mejor la comunicación entiendo mejor que está pasando pero por teléfono peor y por escrito ya mucho peor y me imagino a la gente o burlándose de mi o siendo agresiva o despectiva no me imagino así de entrada a la gente siendo amable a ver si te dicen algo pues que simplemente que guay tío como mola el vídeo pues vale sí pero pero a veces algunos comentarios que pues pueden leerse como un mero comentario muchas veces me los me los tomo como que me están me están atacando de alguna manera porque estoy con esa sensación de de que tengo que defenderme de un peligro inminente todo el tiempo